Tenemos comunicación con José Antonio Vera, es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, una vez más, la presidenta Díaz Ayuso está en el centro de la polémica, pero una vez más los datos vienen a demostrar que sus medidas eran las acertadas. Completamente de acuerdo. Yo creo, ¿sabes qué pasa? Que aquí, en nuestro país, se ha organizado una especie de brigada anti Ayuso, ¿no? Entonces, cada vez que hay que buscar una polémica, pues hay que ir y disparar contra ella directamente, ¿no? Y yo creo que podía ser de otra manera, y si fuera de otra manera, pues no tendríamos ningún empacho en reconocer que ha sido de otra forma. Pero hay que decir y percibir y ver que realmente las medidas que ha aplicado la Comunidad de Madrid, que tampoco son las medidas de Díaz Ayuso, porque Díaz Ayuso lo que está haciendo es seguir el criterio de las personas que están llevando el tema de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Son personas cualificadas, el señor Tapatero y el consejero de Sanidad, que el señor Ruiz, no me acuerdo ahora su segundo apellido, perdón, pero que son personas cualificadas porque pertenecen al mundo de la medicina. Y, por lo tanto, los criterios que tienen son criterios estrictamente médicos. Y me parece que lo que se ha visto y se ha comprobado es que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, desde luego, no han sido peores que las de otras comunidades. Por ejemplo, no sé, en Cataluña durante muchos meses ha estado cerrado absolutamente todo y tú te pones a comparar los datos y han sido mejores los datos de Cataluña que los de Madrid. Pues no, realmente han sido mejores los de Madrid. Y, sin embargo, en Madrid el comercio ha estado abierto, ha sido abierto a la hostelería y ha habido una cierta circulación y movilidad que, bueno, pues parece que es importante a efectos de que manteniendo los cuidados que tenemos que tener todos con el tema de la pandemia, que son fundamentales, pero que también con unos cuidados fundamentales por parte de todos desde el punto de vista de la responsabilidad individual, pues se pueda permitir que la economía también funcione de alguna manera, cosa que me parece que es importante. Los datos del cuarto trimestre han sido muy interesantes. Efectivamente, Madrid ha crecido un 4,4%, vamos, 11 veces más que la media nacional. Ha creado 83.000 puestos de trabajo frente a la destrucción de 183.000 en el resto de la nación. Eso viene a demostrar que, efectivamente, se podía controlar el contagio sanitario, pero sin paralizar la economía. Y, como usted bien dice, claro, ha mencionado a Ruiz Escudero, a Antonio Zapatero, a médicos, que son los que asesoran al gobierno de la Comunidad de Madrid. No hemos visto ningún médico entre los asesores de Fernando Simón. También es verdad que resulta que esos asesores eran falsos, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque era un comité de asesor que se cansaron y dijeron hasta la saciedad que había un comité de expertos por todas partes y luego resulta que el comité de expertos eran simplemente funcionarios. Yo creo que los médicos y funcionarios y expertos de la Comunidad de Madrid desde luego son tan relevantes como los de otras comunidades. Lo que se ha demostrado es que, efectivamente, la forma de abordar la lucha contra la pandemia, la epidemia en la Comunidad de Madrid, no es una manera peor. Y, bueno, es que ahora, por ejemplo, lo que se está diciendo es que, caramba, Madrid, ¿cómo pretende abrir todo con doscientos y pico afectados por cien mil habitantes que tiene? Oiga, es que hemos estado en una situación en la que en Extremadura había mil cuatrocientos y en otras autonomías había mil doscientos, mil cien, mil, y en Madrid no hemos llegado a esa situación y no se decía nada. ¿Por qué no ha habido una carga tan dura como se está produciendo y que se ha producido en otras ocasiones contra Díaz Ayuso, pues contra la Comunidad de Extremadura o incluso contra otras autonomías del PP, como puede ser la de Castilla y León o la de Andalucía? Pues no, eso no se ha producido. Solamente parece que siempre hay que estar en contra de Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid. Y me parece que, justamente, lo que se ha visto y los datos que usted estaba mencionando, don Javier, pues lo que nos enseña es que, efectivamente, gracias a que aquí ha existido una cierta permisividad combinada con la responsabilidad personal, que es fundamental, pues por lo menos la actividad económica de la Comunidad de Madrid no se ha hundido y, efectivamente, pues estamos con unos datos que son los mejores de España, con diferencia. Pues las declaraciones de Díaz Ayuso de hoy traerán cola seguramente, cuando ha dicho que le repugna el paternalismo de esas administraciones, que, pensando que los ciudadanos no son quienes para decidir ni para tomar sus propias opciones, lo mejor es cerrarles y obligarles a que se queden en casa. ¿Qué le parece? Traerá cola, ¿no? Pues sí, porque Díaz Ayuso es una mujer muy directa y que dice las cosas con mucha espuntanidad, realmente como las piensa, y yo creo que sí, que van a traer cola, porque cualquier cosa que ella dice siempre le buscan las vueltas, ¿no? Y cuando dijo, por ejemplo, lo del pasaporte sanitario, que ahora todo el mundo quiere implantar en toda Europa, pues empezaron a decir que ser una bárbara, que ser una nazi, que no sé cuántas cosas. Bueno, ahora ya nadie dice nada sobre el pasaporte sanitario, ni sobre otras tantas cosas. La verdad es que la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso han ido por delante en la mayor parte de las ocasiones. Cuando en Madrid se estuvo pidiendo que se implantaran las PCR en los aeropuertos, nadie estaba a favor de eso, y sin embargo, al final se han terminado implantando. Y como eso, tantas otras medidas, por ejemplo, el tema de las mascarillas, las FP2. Bueno, pues efectivamente, al principio parecía que eran mascarillas, no sé, como las estaban siendo patrocinadas por la Comunidad de Madrid, pues eran malas. Ahora resulta que son las buenas. Yo creo que se ha demostrado en esta pandemia que en la Comunidad de Madrid hay un equipo médico que es un equipo muy serio y que efectivamente, claro, que se puede equivocar. Y se pueden cometer equivocaciones, que en ocasiones pueden ser importantes, pero hasta a día de hoy no se han equivocado. Y no se han equivocado, desde luego, más que otras administraciones. Y yo creo que, en efecto, hay que darle un poco... Los ciudadanos tienen derecho a decidir. Tienen derecho a decidir. Y esta cuestión de vamos a cerrarlo todo, vamos a impedir que la gente salga, etcétera, etcétera, en una situación extrema, 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 pues hombre, podía estar bien. Pero ya hemos visto que es que tampoco resuelve las cosas. El cerrarlo todo no resuelve las cosas. Porque cuando Madrid ha estado más abierta que los demás y los demás han estado cerrados, las cifras de contagios y las cifras de hospitales y las cifras de UCI en Madrid no han sido peores que las de Cataluña y de otras autonomías. Por tanto, eso habría que tener en cuenta lo que ocurre. Es que, por la razón que sea, aquí hay todo un movimiento, digamos que mediático y también político, según el cual, pues todo lo que haga la Comunidad de Madrid y todo lo que haga Díaz Ayuso está mal y todo lo que se haga en otros sitios, pues parece que está mejor. Don José Antonio Everán, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, y buenas noches. Muy buenas noches. Señor Pedrosa, las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre controvertidas, pero al final...